Beto Cuevas está de estreno con su segundo álbum titulado Transformación, en el que cuenta con varias coautorías. Bueno, el hecho de que haya salido de mi zona de confort y haya aceptado trabajar con otras personas, justamente para hacer música desde otro punto, desde otro ángulo, y de esa manera tratar de renovarme. Hice canciones con mi hijo, hice canciones con otros colegas, con Shannon Stone, con diferentes personas, y fueron como regalitos de la vida que fueron llegando y que fui tomando y terminamos haciendo cosas muy lindas. Cuevas trató de aprovechar la juventud de su hijo para darle frescura a este disco. Sí, bueno, él definitivamente es una persona joven, entonces tiene esa inocencia que tenemos todos los músicos cuando recién empezamos y que nos hace de repente hacer canciones que se terminan convirtiendo en clásico. Y comentó que sacará un libro autobiográfico en los próximos días. Es básicamente un libro que habla de quién yo soy, pero el Beto Cuevas, antes de ser cantante, antes de ser músico, es básicamente eso, es mostrarme quién yo soy más allá del personaje musical que la gente ya conoce. Y también aclaró los rumores de un supuesto romance con la chica dorada Paulina Rubio. No, Paulina es una gran amiga, no hay realmente nada, es como una hermana. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y ella también es una persona que respeto mucho y que tenemos una linda amistad.